Se presenta en VIVO Coronados Ofra Aires Dicen 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 Sí Dicen 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 Ahora somos, un pueblo de Dios Ahora somos, un pueblo de Dios Ahora somos, un pueblo de Chinochá Ahora con más,ンamelo quiero veces Dicen Dicen Sin más,�abossá no hace más Sonocante sonocas en 사람들 porque hay todo esto con la que lleva, y allá y toda mi amor ¡Buenos años! Mancho y dice ¡¿Vamos con Kathy?! ¡Oh, uh, 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 uh! ¡Dice! ¡Oh, uh, 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 uh! ¡Oh, uh, uh, uh! ¡Dice! ¡Oh, uh, 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 uh! Sira puede ser este, spraw en aumento, en tingencia que lucha tan bien, bailando en todo el canto ¡Hey! Al cabo la nueva Al cabo la propia Estáis en el開¡ Hora de evitar que Hagamos de comer Cuarto de camerェalda Pequeno alegr stirring P lines y todas Nunca se hacen ¡Como a기를! Tening Tening Esto движemos ¡Vamos! 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 ¡Alecia! ¡Vamos! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no!